Hoy en Radio Resultados. La Suprema Corte declara inconstitucional el pase de la Guardia Nacional a la Sedena. La decisión de la Suprema Corte sobre la Guardia Nacional fue política y no jurídica, afirma el presidente López Obrador. Senadores del PAN toman la tribuna exigiéndose nombre ya a comisionados del INAI. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 19 de abril y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara la transferencia de mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El mandatario aseguró que la opinión de los ocho ministros fue con una postura política y sin criterio jurídico. Entonces, por eso doy a conocer al pueblo de México mi postura sobre la resolución de la Suprema Corte de no permitir que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Uno, ocho ministros de la Suprema Corte, con excepción de tres, actuaron de manera facciosa el día de ayer y no con criterio jurídico, sino político. El presidente anunció que para que no se afecte la marcha y la consolidación de la Guardia Nacional, Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dependencia que tendrá a su cargo la operación de la Guardia Nacional, mantendrá al general retirado David Córdoba Campos como comandante de la misma. Para no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional, he instruido a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, de quien dependerá esta corporación, de acuerdo a lo que ayer se decidió. La ha instruido para que mantenga al general retirado David Córdoba Campos como comandante de la Guardia Nacional. El presidente añadió que el 1 de septiembre de 2024, día de su último informe de gobierno, enviará una nueva reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional regrese a la Sedena. López Obrador confía que para ese momento su movimiento tenga mayoría calificada en la Cámara de Senadores y de Diputados y se apruebe esta y otras reformas antes de que termine su sexenio. Ese día es mi último informe y ese día voy a enviar la iniciativa porque considero que va a haber la mayoría que se requiere para llevar a cabo la reforma constitucional. Esa es la respuesta y voy a enviar otras. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dio a conocer este miércoles que los recientes resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana al primer trimestre de 2023 que realiza el Inegi muestran que la percepción de inseguridad de los ciudadanos está en sus niveles más bajos de los últimos 10 años. Y algo importante, primero destacar que es el índice más bajo de percepción de inseguridad a lo largo de estos 10 años. Radio Resultados Nacional La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró con 8 votos a favor la inconstitucionalidad de la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que se anulará la ley que otorga el control operativo a cargo del Ejército. Luego de la declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los líderes de los partidos políticos de oposición, Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD, emitieron sus posicionamientos, coincidieron en felicitar a los ministros por la resolución histórica, mientras que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, lamentó que algunos magistrados quieran convertirse en activos opositores con máscara de jueces. Sin embargo, dijo se van a topar con un movimiento organizado, con un partido institucionalizado difícil de vencer. La sesión en el Senado se canceló después de que los legisladores del PAN tomaron la tribuna. Para exigir que se nombrara hoy a los dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos, que están pendientes desde hace un año, colocaron en tribuna dos grandes mantas con los mensajes INAI hoy y el PAN listo, mientras el coordinador panista, Julien Rementería, anunció que se quedarían en tribuna las horas y el tiempo que fuera necesario. A un día de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ponga a votación el dictamen que perfila invalidar la ampliación del periodo del presidente nacional y secretario general de Morena, el dirigente nacional del partido Guinda, Mario Delgado, expuso que de avanzar el proyecto tendrán que convocar a un nuevo proceso para renovar dichos cargos y dejó en claro que no podría contender por estar contemplada la reelección de los estatutos partidarios. Por medio de su cuenta de Twitter, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que el INAI es un lastre burocrático que poco o nada ha servido para evitar la corrupción y garantizar la transparencia. En respuesta a las críticas, la comisionada presidenta de este órgano, Blanca Lilia Ibarra, lo invitó a platicar para que conozca a profundidad el trabajo que realicen. La propuesta planteada vía redes sociales fue respaldada por las comisionadas Julieta del Río Venegas, Josefina Román y el comisionado, Adrián Alcalá. Un tribunal federal declaró infundado un recurso de queja que interpuso Ovidio Guzmán López, el ratón presunto líder de la facción de los Chapitos, del cártel de Sinaloa, quien pretendía que un juez no emita opinión jurídica sobre si es procedente su entrega a Estados Unidos para así paralizar su proceso de extradición. Con el fin de promover las ventajas competitivas del Estado, Puebla participa con un módulo en la Feria Industrial Más Grande de Europa, Hannover Messe, que fue inaugurada en Alemania este domingo y que se realizará hasta el 21 de abril con el tema La innovación marca la diferencia. La secretaria de Economía de Puebla, Olivia Salomón, recordó que es la segunda ocasión que Puebla participa en este evento ante la importancia que representa la presencia del Estado en el Centro de Exposiciones de Hannover, junto a más de 4.000 expositores de todo el mundo y de miles de empresas interesadas en expandir sus inversiones. La titular de Economía de Puebla señaló que el actual gobernador Sergio Salomón trabaja para que nuevas inversiones se establezcan en la entidad y contribuyan al desarrollo económico con progreso social para generar bienestar a las y los poblanos. Clima Este día persistirá ambiente caluroso a muy caluroso en el litoral del Pacífico mexicano con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Ciudad de México Este miércoles 19 de abril se llevó a cabo el primer simulacro nacional 2023 con el objetivo de concientizar a la población en materia de prevención y de cómo actuar en caso de sismo. El ejercicio se realizó con un sismo hipotético de magnitud 7.1 con epicentro en Tierra Blanca, Veracruz, por lo que la alerta sisma se activó en punto de las 11 de la mañana. En este primer simulacro nacional, además de la Ciudad de México, participaron localidades de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Tabasco y Chiapas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizó un recorrido de supervisión de la obra del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, Campus Santo Tomás, donde destacó que este es uno de los proyectos que define su gobierno, pues junto con la Universidad de la Salud, son dos nuevas universidades públicas que se hicieron en la capital del país. Un integrante de la Organización de Pandillas Criminales, conocida como la Mara Salvatrucha, fue detenido por autoridades capitalinas en la Ciudad de México, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. De acuerdo con los reportes preliminares, el integrante de dicho grupo delictivo era buscado por autoridades de Estados Unidos, ya que cuenta con una orden de aprehensión en dicho país. Información de los estados Alrededor de las 22.59 horas de este martes, el Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de 5.1 grados a 36 kilómetros al noroeste de Tecpan, en el estado de Guerrero. En la Ciudad de México se activaron los protocolos de seguridad y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil entró en contacto con sus similares de las 16 alcaldías. Por su parte, Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, compartió en su cuenta de Twitter que se activaron los protocolos correspondientes sin que se reportaran afectaciones. El gobierno del estado de Puebla hizo lo mismo, asegurando que el movimiento telúrico se percibió en algunas zonas de la entidad. Luego de las revisiones y protocolos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó al sismo y celebró que no se hayan registrado afectaciones. La noche de este martes se registró una balacera dentro del rancho Los Seis Hermanos, ubicado en la comunidad de El Tejocote, en el municipio de Tequisquiapan, Querétaro. Hasta el momento se ha informado que por estos hechos al menos cinco personas perdieron la vida. La Fiscalía General del estado de Querétaro informó en sus redes sociales que los servicios de emergencia recibieron un reporte al 911 de disparos de arma de fuego, por lo que se movilizaron cuerpos policíacos al lugar de los hechos. La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a fin de prevenir a los visitantes estadounidenses sobre la situación de violencia que se vive en la localidad. El mensaje emitido este martes 18 de abril señala que la alerta se debe a que el lunes 17 asesinaron a un empresario, en referencia a Jerónimo Ruiz, uno de los líderes de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas, Almetrach. El lunes pasado, el hermano de la diputada indígena de Morelos, Macrina Vallejo Bello de Morena, quien había sido secuestrado al salir de su domicilio, fue hallado sin vida en el municipio de Xochitlpec, confirmó la propia diputada. Fuentes de seguridad informaron que el hermano de Macrina Vallejo Bello salió de su casa el domingo y fue privado de su libertad. Se dijo que los secuestradores pedían varios millones de pesos para liberarlo. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, informó que a la fecha en la entidad, se han registrado 38 incendios forestales durante la época de estiaje, con 5.369 hectáreas afectadas y que personal de las comisiones forestales, federal y estatal, ya controlan el 50% del fuego en el Cerro de San Juan, en los límites de los municipios de Xalisco y Tepic, la capital del estado. La tarde de este martes, en conferencia de prensa, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, fue cuestionado sobre los rumores de que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, podría pedir licencia para buscar ser el candidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México. Delgado Carrillo contestó lo siguiente. Me dijeron en la mañana, me preguntaron en la entrevista, la verdad es que yo no escuché su declaración. Lo único que sabemos es que él es originario de la Ciudad de México, de Tepito, y le va a la América, y a lo mejor porque juega aquí en la América, quiere venirse de regreso de Morelos. Radio Resultados Internacional. Los enfrentamientos entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido continuaron este miércoles por quinto día consecutivo, pese a la tregua de 24 horas que entró en vigor a las 18 horas local del martes, pero que no fue respetada con numerosas acusaciones entre las partes de violar el armístico. Según la agencia EFE, combates y tiroteos se produjeron esta mañana. La población de la India superará este año por 2.9 millones a la de China y se convertirá en el país más poblado del mundo, con 1.428.6 millones de habitantes, según los datos en un informe publicado este miércoles por el Fondo de Población de la PONU. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, surgió este miércoles a Turquía y a Hungría, los dos únicos países de la OTAN, que no lo han hecho a que ratifiquen el ingreso de Suecia en la alianza, aprobado en junio pasado. Austin se mostró confiado en que ambos países darán pronto este paso y resaltó que la entrada de Suecia supondrá una OTAN más fuerte y una Europa más segura. Fox News llegó a un acuerdo según el cual pagará casi 800 millones de dólares a Dominion Voting Systems para evitar ir a juicio en la demanda que interpuso la compañía de máquinas de votación, la cual habría expuesto la manera en que la cadena promovió mentiras sobre la elección presidencial de 2020. Lo que aún se desconoce es que tanto contribuirá el fallo a disuadirlos. Incluso, bajo la sombra del caso de Dominion, el presentador de Fox, Tucker Carlson, difundió sus teorías alternas sobre lo que sucedió durante la insurrección del 6 de enero de 2021. Tecnología Elon Musk dio a conocer que está trabajando en algo llamado TruthGPT, su empresa de inteligencia artificial. El magnate dio a conocer esto en una entrevista con Fox News, al decir que se necesita un enfoque alternativo en el desarrollo de inteligencia artificial para evitar la destrucción de la humanidad. El director ejecutivo de Tesla, Twitter y SpaceX quiere que haya una tercera opción en el panorama de la inteligencia artificial que compita con las de Open AI y Google. Espectáculos Un mil por ciento, la inesperada colaboración entre Bad Bunny y Grupo Frontera logró en menos de 24 horas posicionarse como la primera canción más escuchada a nivel mundial en la plataforma de streaming. Spotify, en México, batió récord con 4 millones 895 mil 996 streams y a nivel global se encuentra con 10 millones 134 mil 420 streams. Deportes Este martes se confirmó que el piloto mexicano Sergio Checo Pérez no será sancionado tras la apelación de Ferrari para quitarle el castigo a Carlos Sainz y devolverle los puntos al piloto español. Sainz golpeó a Fernando Alonso durante la última arrancada en el Gran Premio de Australia. Durante el último reinicio de la carrera, Ferrari se le informó de la sanción, por lo que el español quedó fuera de los puntos y Checo Pérez subió de posición. En esta semana Ferrari intentó apelar luego de la sanción y tras analizar el reclamo, la Fórmula 1 terminó desechándolo, por lo que los puntos concedidos para el piloto mexicano de Red Bull permanecerán de cara al Gran Premio de Azerbaiyán. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.